...muy buenos días, son las seis y media de la mañana... ...y la temperatura registrada en el Observatorio Central Buenos Aires... ...para todos nosotros que estamos en la ciudad de Buenos Aires... ...es de once grados, siete décimas... ...en el Gran Buenos Aires las temperaturas son un poquito inferiores... ...pero no hay mucha diferencia, todos estamos dentro de la misma masa de aire... ...cargada de humedad, afortunadamente la presión atmosférica... ...sigue sobre su valor medio normal, mil dieciocho punto dos hectopascales... ...y la humedad, noventa y uno por ciento, no afloja la humedad... ...aunque ya tenemos un poquito por un rato, viento sur... ...dieciocho kilómetros horarios, cerca del río de la Plata... ...sopla con un poquito más de intensidad... ...y cómo sigue el día de hoy, la inestabilidad no se va... ...ya se los habíamos anticipado... ...incluso hasta el viernes, inestabilidad permanente, permanente... ...no se va, no se va y no quiere irse... ...la máxima estimada para hoy, dieciséis grados... ...queridísimos amigos, tengan un muy muy buen día... ...a pesar de todas estas lluvias que he tenido que dibujar... ...para anticiparles que hoy, todo el día hay probabilidad de algunas lluvias... ...¿todo el tiempo va a llover? No, no va a llover todo el tiempo, son lluvias intermitentes de rato... ...y además son lluvias aisladas... ...el vientito sur, y si, hace sentir un poco de frío... ...no es un frío fuerte, pero un frescón, destemplado... ...le diría que destemplada es la palabra... ...húmedo y destemplado, cari querida, muy buenos días para vos... Hola Nadia, muy buen día, bienvenidos a todos a este día jueves... ...buen día para vos, que de vez en cuando volvés a ver el video de tu casamiento... ...buen día para vos, que desde que te jubilaste... ...te la pasás haciendo cursos y jugando con los nietos, como corresponde... ...buen día para vos, que tenés que ir detrás de tus hijos apagando las luces... ...que siempre, siempre dejan prendida, es un clásico... ...muy buen día para todos, Nadia, como sigue este jueves... ...¿cómo nos levantamos? Primero positivo, y segundo que nos ponemos para salir a trabajar... Mirá Karina, tenemos en cuenta que el cielo está cubierto... ...y así va a permanecer durante la mayor, muy mayor parte del día... ...cubierto con algunas lloviznas, lluvias intermitentes, aisladas... ...temperatura máxima, solamente 16 grados... ...y con el vientito, se va a sentir destemplado y muy húmedo... ...además con esto de lluvias, lloviznas, intermitentes... ...pero todo el día, ¿cómo persisten? Y decime, Cari, quisiéramos estar bien, pero bien informados... ...además de tener el panorama meteorológico, ¿tenés títulos? Sí, los destacados de esta mañana que recién empieza, Nadia. Votar a los 16, comienza el debate. La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado inicia la discusión... ...sobre el proyecto que permite el voto optativo de los jóvenes... ...de 16 y 17 años, participarán especialistas... ...en Derecho Constitucional, Adolescencia y Juventud. Muerte y denuncia en Malvinas, Argentina. Dos hombres mataron de un disparo a un enfermero del hospital Claudio Sin... ...fue en la puerta de su casa, en Villa de Mayo. Su familia vinculó el crimen con denuncias... ...que había realizado sobre delitos en el área de salud del municipio. La recaudación fiscal fue récord. La AFIP anunció que en agosto el Estado recaudó 60.456 millones de pesos... ...un 29,2% más que un año atrás. Por otra parte, el titular del organismo aseguró... ...que no se limitarán los gastos en el exterior y detalló los controles. Se reúne el Comité Confederal de la CGT... ...compuesto por los gremios que se oponen a la conducción de Hugo Moyano. El comité buscará definir hoy el orden del día del Congreso Electoral de Octubre. El líder de la UOMA, Antonio Caló, sigue siendo el principal candidato. Sabela busca el equipo. El plantel casi completo de la selección se entrenó en Ezeiza... ...donde el técnico ensayó variantes de cara al partido del viernes contra Paraguay. La BSI podría ingresar por Agüero y acompañar a Messi e Higuaín en la delantera. Les pido cuatro años más para Obama. Michelle, la primera dama estadounidense, pronunció un discurso apasionado... ...sobre su marido en la Convención Demócrata... ...que lo proclamará como candidato a las elecciones de noviembre. Aseguró que Barack Obama sigue luchando por cambiar la vida de la gente. Muchísimas gracias, Karina, por estos títulos para comenzar este día bien informados... ...con lo más importante, con lo que realmente debemos saber bien tempranito. Y si recién se está levantando, le cuento que la mañana es destemplada, inestable... ...va a seguir lloviendo de a ratos, no muy fuerte, pero va a seguir lloviendo... ...la temperatura actual, 11 grados, 7 décimas y la máxima pronosticada con lluvias de 16 grados. Los próximos días, ¿usted quiere saber cómo vienen? Sí. ¿Jueves y viernes, Kari? Sí, dale. Allí, un abrigo no demasiado fuerte y un impermeable, un paraguas imprescindible. Otra cosa que es muy necesaria saber a esta hora es... ¿Te comunicaste? ¿Se comunicó él con vos, Kari? Sí, Hugo Palamara, muy buen día. Contanos en este día jueves el tránsito en los ingresos a Capital Federal, el funcionamiento de los trenes... ...las seis líneas de subte, el premetro, ¿tenemos que salir con tiempo o tranquilos podemos desayunar como corresponde? Hugo, contanos. ¿Qué tal? Buen día, Karina y Nadia. Yo diría que salgan con tiempo porque al menos iban a venir del oeste, del conurbano... ...porque está cerrado acceso oeste, la traza central, por un choque oscurio durante la madrugada. Colisionaron dos camiones y un auto, fue en el kilómetro 52-500, zona de General Rodríguez. A raíz de esta situación, el corte es total y el desvío se hace por colectora. Lógicamente, la colectora no da abasto para poder desalojar toda la cantidad de vehículos... ...o recibir la cantidad de vehículos que transitan a esta hora y hay demoras. Entonces, acceso oeste, altura General Rodríguez, choque múltiple en el kilómetro 52-500. En Avenida del Libertador, ya en el ámbito de la ciudad, en el barrio de Palermo... ...recordamos que frente al hipódromo chocaron un auto y una moto. Una persona resultó herida, continúa trabajando personal policial. Reiteramos, Avenida del Libertador al 4100. El resto de los ingresos, como estamos observando, con marcha ya muy intensa... ...en Avenida Figueroa Alcorta, a pocos metros del canal. Lo mismo ocurre en las diferentes avenidas y arterias de la ciudad... ...con circulación muy, pero muy intensa. Pero todavía, lógicamente, el mayor caudal se está dando en las autopistas de ingresos. Para concluir, recordamos, hay un semáforo titilante en Beiró y General Paz, lado provincia. Atención con esto, que son dos avenidas muy transitadas y puede ser peligroso. Beiró y General Paz, entonces, semáforo titilante. Veamos cómo están funcionando en este comienzo de jornada. Hablamos de trenes, subtes y premetro. Es decir, los servicios públicos de pasajeros lo hacen de la siguiente manera. Por ahora, sin demasiadas complicaciones, Sarmiento con menos formaciones. Ustedes ya lo saben, y el resto de subtes y premetro, al menos por ahora, lo hacen de acuerdo a sus cronogramas. Volvemos en minutos y ampliamos también el estado de tránsito en las principales rutas del país. Hasta luego. Hasta luego, Hugo. Muchísimas gracias por la información. Y mientras Hugo nos informaba, yo ya estaba dibujando este mapita... ...que nos está indicando cómo están las corrientes de aire, vio, de dónde llegan. Aquí, cari, fíjate, bien rojo de norte a sur, ¿eh? Y un frente de aire cálido que está sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, sur de la provincia de Córdoba... ...que nos indica que esta corriente de aire cálido está cubriendo justamente todo el norte... ...y la mayor parte también, le diría, de la zona central del país. Alta presión atmosférica, ¿eh? Sobre el norte de la Patagonia. ¡Qué buena noticia! Y un frente de aire frío ingresando por el sur del país. Y claro, ¿cómo no van a ingresar frentes fríos en esta época del año, no es cierto? Uno atrás de otro, vienen seguiditos. Y así estamos, ¿eh? Esa es la situación presente y ahora les voy a contar en detalle el pronóstico del tiempo, zona por zona, ¿eh? Vamos, ahí vamos, cari. Tenemos el noreste del país, ¿qué pasa? Ahí les decía, veían esas flechas rojas, ahí está, ¿eh? Vean las temperaturas máximas, 33, 34 grados. Y otra vez, otra vez para Santa Fe, tuve que dibujar tormentas. Amigos santafesinos, tiempo muy inestable para hoy, ¿eh? Muy complicado. Noroeste, cómo me desmejoró respecto de ayer. Y en Tucumán, mira para los tucumanos, cari. Mira lo que he dibujado. Tormentas, tormentas aisladas. Lo mismo que muy dispersas para Catamarca, La Rioja, muy, muy dispersitas. Santiago del Estero, también ustedes tienen la probabilidad de tiempo muy inestable. Y piensen que es probable, ¿eh? Es probable que alguna tormentita muy aislada se produzca en la zona. ¿Y en Cuyo? ¿Qué pasa en Cuyo? Ah, lo mismo, ¿eh? Muchísima inestabilidad. Claro, menor la probabilidad. En San Juan de lluvias, si en San Juan llueve tan poquitito, si lo sabrán los sanjuaninos, ¿eh? A ver la zona central, bueno. En el sur, en el sur, bien en el sur de la provincia de Buenos Aires y de La Pampa, hasta van a tener casi pleno sol. Las temperaturas, vean qué lindo descenso, ¿eh? Un descenso importante en las temperaturas sin lluvias sur de La Pampa, sur de Buenos Aires. Todo el resto de la región, tiempo inestable, en el norte de la misma. Incluso vemos Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, hasta alguna tormentita. Piensen que es muy, muy probable. ¿Qué pasa en la Patagonia? ¿Recuerdan que habíamos puesto un centro de alta presión aquí, justo con su núcleo en el norte de la Patagonia? Pues ahí tenemos, solazo. Pero desciende la temperatura y cómo ha descendido. Y muy, muy en el sur, ¿eh? En el sudoeste de Santa Cruz y en Tierra del Fuego, alguna precipitación aislada, intermitente. Malvinas, no llueve, sector antártico argentino. ¡Ay, amigos queridos, ustedes que están allí, qué frío! Y es más, no todo el día. Desde allí mismo, Cari, ellos mismos nos cuentan que va a nevar un poco hoy. Y ya que sabemos el pronóstico, ¿cómo estará el tema de las rutas, de los ingresos, todo eso que Huguito maneja, Cari, ¿lo tenés? A ver, le preguntamos, Hugo, contanos el tránsito en las rutas nacionales y provinciales a esta hora de la mañana, cuando pasaron 41 minutos de las 6. ¿Cómo no, Cari, la Hinalia? Vamos a recorrer entonces precisamente las rutas del país y comenzamos en el sur, en la ruta 3, una de las más extensas de esta geografía, entre el límite, entre Comodoro, Cibarabia y Santa Cruz, kilómetro 1830 al 1855. Ahí vemos precisamente, ahora vamos a ver el punto rojo titulando. En esta zona se están realizando trabajos de mantenimiento, recuerden entonces, hay hombres y máquinas viales, Casta Cruz, Comodoro, Río, Arabia, ruta 3, kilómetro 1830 al 1855. Seguimos circulando por la ruta 3, nos vamos al kilómetro 1264, están realizando trabajos de enchante hasta el kilómetro 1304 sobre esta ruta. Estamos en la ruta, ahí vemos precisamente el sector, de la ruta nacional número 3, y nos vamos a desplazar por otra de las rutas nacionales, que es la 33, zona ya de Santa Fe, la provincia de Santa Fe al sur, kilómetro 729 al 723, eventuales envíos también por trabajos de mejora. Estamos en la ruta 33, precisamente en este sector, cercanía de Venado, Tuerto, Rufino, al sur de la provincia de Santa Fe, y nos vamos a desplazar por la ruta nacional número 7, entre los kilómetros aproximadamente 860, 900, límite entre San Luis y Mendoza, ahí estamos viendo precisamente la zona, bueno, en este sector están realizando trabajos de mantenimiento. Y por último, la ruta nacional número 8, en los kilómetros 80 y 86, ya nos venimos a la zona de la provincia de Buenos Aires, a Gran Buenos Aires, hay obras en ese sector, también se ha dado de juntas, de juntas, que están realizando obras de cercanía de R5, entonces, Ruta Nacional número 8, con trabajos de mantenimiento. Dejamos la ruta, y vamos a ver qué está pasando, si les parece, para concluir con los servicios, porque hay novedades, el parrocaril Roca hace a la plata eléctrica con demoras, mientras que el Sarmiento está limitado entre Moreno y Liniers, por un accidente ocurrido en Cabajillo. Reiteramos entonces, al centro de usuarios de la zona Oeste, que son muchísimos, parrocaril Sarmiento con dificultades, por ahora, servicio parcial entre Moreno y Liniers, el resto de los servicios lo hacen de acuerdo a su cronograma. Volvemos en minutos, hasta luego. Muy bien, gracias Hugo, y entonces, ya saben, aquellos que están ingresando por la zona Oeste, mucha atención, ya lo dijo Hugo Palamara, y les voy a contar que Cari y yo, ya estamos con el tecito, ya vamos a ir a una pausa, pero antes quiero contarles, que hoy vamos a recordar la despedida de un grupo realmente fantástico, dos grandes grandes, Sweet Generis, claro, estaba formada, ¿por quién? Por Charlie García y nada menos que Mito Mestre. Fue en el Luna Park la despedida, el 5 de septiembre del 75, y hubo tanta, pero tanta gente, ¿cómo no iba a haber gente con estos dos grandes? Que tuvieron que hacer dos funciones la misma noche. Vamos a escuchar un poco, un tema que tiene que ver un poco con nosotros, ¿eh? Confesiones de invierno. Uy, yo no las voy a hacer, ¿eh? Me he hecho desguardos, y me he intentado la pena, me he intentado en protección, tuve que enfrentarme a mi condición, me dije a mucha y solo, Y aunque digan que va a ser muy fácil, es un futuro poder mejorar Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar ¿Quién me dará algo para tomar? Pocas en qué vivir Sé que en las calles no puedes estar, pero no sé por ti Y la mal nos confunde a todos, sin que no la pasare más